En plena revolución educativa, donde el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido en la construcción de miles de modernas y equipadas aulas en todas las provincias de nuestro país, en el municipio de Banietsis del Liceo Francisco Gregorio Villini, el cual se encuentra al borde del colapso. Este edificio fue construido en los años de 1970. En el mismo se desarrolló el plan de reforma dirigido por el profesor y bienvenido Mejía Montero. A lo largo de su historia, el Liceo Francisco Gregorio Villini ha graduado a cientos de profesionales que hoy se destacan en diferentes áreas del saber. En la actualidad, el liceo cuenta con tres tandas educativas, matutino, despertino y nocturno. Además, este plantel es utilizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS para impartir docencia los fines de semana. El edificio que alberga el Liceo Francisco Gregorio Villini cuenta con filtraciones de agua, ventanas deterioradas, butacas dañadas, canchas en desgaste, deslustre en biblioteca, salones de clases con deficiencia. ¿Qué sucederá con los miles de estudiantes que recibimos docencia al momento de una sacudida brusca de un sismo o un terremoto? Es mejor prevenir que lamentar. El pasado miércoles 31 de enero del año en curso, mientras se llevaba a cabo la celebración del Festival de Francés, en el salón de actos de nuestro centro educativo se desprendió un pedazo de plafón cayendo de manera brusca encima del estudiante Charlin Peña, quien se encuentra cruzando el cuarto A. Tras el golpe, la joven se sintió aturdida, por lo que fue trasladada al hospital Nuestra Señora de Regla. Los estudiantes les pedimos encarecidamente a las autoridades del Ministerio de Educación una rápida intervención a nuestro centro educativo. Este liceo está un poco emanezado, un poco no, está en deterioro. Este liceo se necesita una gran ayuda, el techo se está cayendo. Tienen que darle una buena pintadita, arreglada. El salón de actos se está cayendo, la cosa se da a los muchachos encima, el techo. Las mal alimentación también no dan nada. También los banquitos, están muy feos. La escuela está en mal estado, no se pinta. Creo que deberían hacer un buen trabajo aquí por el liceo, porque tienen que invertir más en la educación. Gracias. 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 Gracias.